Hola chicos, buenos días, mi nombre es Bernardo Martínez, soy profesor de Punto CDI y recuerden que siempre que salimos de casa, salir siempre con cubrebocas, no dejamos el cubrebocas en casa, siempre hay que traerlo, ok? Vamos a hacer unos ejercicios de cubrebocas de pierna, ok? Ya lo hemos hecho anteriormente, para recordar que ahora mismo los ejercicios son una sentadilla, ok? con flecha, voy a hacer una sentadilla aquí y voy a ubicar la flecha, acuérdense que la flecha en atracción es barbilla del pecho, una mano encima de la otra y brazos estirados, ok? Otra vez, hago flexión, flecha, termino en puntas, otra vez, flexiono, rincón, flecha, ok? El siguiente ejercicio va a ser desplante, desplante, nuevo procedimiento, voy a bajar, ok? Flexiono, flexiono, flecha, otra vez, cambiamos de pie, flexiono, flecha, ok? Otra vez, flexiono, bajo, flecha, hay que tratar de su ejercicio, vamos a manejarlo igual por tiempo, 30 minutos de brincos en flecha, los ejercicios que les puse y con esto terminamos los ejercicios, nos vemos, hasta la próxima. Gracias.